¡Uy! Sonríes otra voz Como me hacías ayer Y yo Nada voy a explorar Bebiendo sin par Voy a entrar más Aunque no vas a llegar Y aunque no voy a cambiar Y aunque no vas a llegar Porque para que no vas a llegar Por que no vas a llegar Que no vas a llegar Y aunque no vas a llegar Y aunque me hacías ¡Ah, YouTube! Música 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 Y tú, sentad en cualquier lugar, en la mano de alguien Y tú, sentad en cualquier lugar, en la mano de alguien Y tú, sentad en cualquier lugar, en la mano de alguien Y salón por el ayer Música Y tú, sentad en cualquier lugar, en la mano de alguien Y tú, sentad en cualquier lugar, en la mano de alguien Y salón por el ayer Y tú, sentad en cualquier lugar Gracias 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 Gracias